Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast, quítate la máscara a todos los huracanes, a todas las tormentas, un saludo hasta donde nos estén viendo. El día de hoy tenemos la visita, una visita muy especial, una visita que en lo particular nunca me imaginé, de verdad, de verdad, nunca me imaginé que después de tantos años, que después de haber perdido esta secuencia o este rastro, yo quiero decirles algo el día de hoy muy especial. El invitado de esta noche es un invitado que a mí, en lo personal, me impactaste hace algunos años por muchas cosas. Yo no podía dejar pasar la oportunidad de tenerte en el podcast, de tenerte aquí en la salita de quítate la máscara, porque considero que tienes muchísimo que aportarle por los golpes que tú has llevado y por el hecho de que sigues estando en la línea de fuego dentro de tu grupo y en el tema de la recuperación. Quiero, quiero de verdad agradecerle mucho a Memo. Memo, Memo nos visita y fuiste tú sin saber, fíjense, esto se los comparto como anécdota, sin saber tú que hace años yo había estado en una junta que tú habías estado compartiendo. Memo, Memo nos levanta la mano y nos dice, a ver, ¿qué onda? Esos enmascarados. ¿Qué podemos hacer? Esta es mi historia, quiero platicarla y me gustaría ver si me pueden dar un poquito de espacio. Yo hoy te puedo decir, justamente, una de las cosas más importantes que nosotros hemos buscado en el podcast es que cualquier persona tenga un espacio en el que pueda ser escuchado. El podcast de Quítate la Máscara se ha distinguido por llevar como estandarte la frase de que todas las voces merecen ser escuchadas. Pero no quiero aburrirlos más. ¿Quién mejor que sea el invitado para que nos digas tú quién eres, de dónde vienes, cuánto tiempo llevas en esta vaina y que te presentes con todos los huracanes, con todas las tormentas que nos están viendo detrás de la pantalla? Por favor. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Salinas. Tengo poquito tiempo dentro de este ambiente. Yo considero, padre, no, que estoy limpio desde el año 2000. Ya tenía algo de tiempo que ya me había dejado drogar o alcoholizar, pero en el año 2000 dejé de fumar, entonces me considero limpio desde el año 2000. Desde el año 2000. O sea, 22 años sin cigarro, sin alcohol, sin droga, sin nada. Sin nada. Chingón, puta. Para mí, para mí de verdad es un placer. ¿De dónde, qué grupo nos visitas? Somos del grupo Vuelo Díaz Mirón y estamos aquí ubicados en Tlanepantla, cerca del Recursorio Norte. Ok. Quiero decirles, hoy es el primer invitado que de muy buena gana hace rato me escribió y me dice Oye, ¿qué talla eres? Yo no sabía si decirte, este, ¿qué te digo? Según yo me quedé con que era mediano, pero pues ya veo que no. Y este, y nos regaló, nos regaló una playera. Yo, yo la verdad, te agradezco mucho el gesto. Un gusto, Pablo. Este, el día de hoy que tú estés con nosotros, quiero preguntarte de las primeras cosas que quiero abordar contigo. Es, ¿qué es lo que tú pretendes lograr en consecuencia de venir a contarnos tu historia? Nosotros como seres humanos no nos gusta sufrir y no nos gusta el dolor. Siempre estamos evadiendo el dolor y estamos evadiendo el sufrimiento. Claro. Por eso es una de las causas por las que nos drogamos y nos alcoholizamos. Pero después de que Dios nos da la oportunidad de llegar a un grupo de recuperación, entonces nos tenemos que enfrentar a la verdadera realidad. Pero a veces no nos dan ese mensaje que la realidad tiene golpes, tiene traiciones, tiene sufrimiento. Aunque yo reflexione, aunque yo diga todo está bien o ya entendí, a veces la verdadera realidad me sale con sorpresas duras. Y es donde como alcohólico o como adicto que fui o que estoy en un programa de recuperación, ahí es donde verdaderamente yo voy a tener que confrontarme a mí mismo y decirme, va, yo le entro, así como cuando estábamos en la calle y yo iba sobre el billete, sobre la chavarra y así entrarle con la vida real, ¿no? Yo le entro y ese yo entrarle y ese solo por hoy, hoy gracias a Dios se ha convertido en 22 años, 22 años de dolor, lucha y logros. Qué chingón, qué chingón escucharte tres cosas muy importantes, dolor, lucha y logros. Aquí nos hemos distinguido porque hablamos con la persona. Yo en algún momento conocí a un personaje que fue el que yo escuché compartir. Hoy tengo la fortuna y la dicha de tener a la persona, de tener a Memo enfrente de mí para poderle preguntar cosas con las cuales en algún momento yo pude tener hasta ciertas dudas. Hoy te quiero invitar a que con nosotros, a toda la banda, que nos quitemos la máscara y que vamos a ver realmente qué es lo que nos trae aquí. Yo estoy muy emocionado. De verdad, yo agradezco mucho este placer de que hayas venido. Este soy yo. Este es el buen Memolín. Este soy yo. Este es el gran Memolín. Gracias, gracias. La neta para mí es un pinche placer, una dicha muy enorme el que tú estés el día de hoy aquí. Antes que otra cosa, quiero mandarle un saludo muy especial con un abrazo y un apapacho muy chingón para Osiris Jiménez, que nos ha estado escribiendo. De verdad, agradezco mucho cada uno de esos mensajes que me has dejado. En algún momento ya podremos tocar ahí ciertos temas. Pero también a lo que me traje, a lo que venimos. Hoy te decía yo y le decía a toda la banda que es una ocasión muy especial porque el hecho de que tú estés aquí, yo te decía ahorita, hace años yo te escuché platicar. Cuando tú te pones en contacto con nosotros, me platicas ciertas cosas. Tu historia está como de puta, o sea, sí está bien cabrona. Y te digo porque yo la escuché en otro momento de alguna otra forma. Hoy me gustaría que comenzáramos como por la parte más ligerita, ¿no? Y la parte más ligerita, a diferencia de casi todos nuestros invitados, siempre es cuando ya llegas, ¿no? Porque cuando ya llegas ya es así como que un poquito más chévere. Sí, sí, sí. Y contigo no, contigo quiero empezar por la parte más chévere. ¿Qué es lo que te hace llegar a ti Alcohólicos Anónimos? Bueno, a mí lo que me hace llegar Alcohólicos Anónimos, francamente, fue mi mamá. Porque ella no soportaba el verme drogado. Y la mamá siempre va a buscar una oportunidad de que sus hijos estén bien, ¿no? Y ella quería que yo no me drogara, no me alcoholizara. Entonces, ella es la que prácticamente me enseña el camino de Alcohólicos Anónimos. Ok. Pero como yo estaba chamaco, no me gustó porque era puro ancianito. O sea, puro cabecita blanca, puro borracho. Y yo era de los dos, alcohólico y drogadicto. Y me fugué. A los cinco días no quise estar. Busqué la forma de fugarme. Tuve la oportunidad y me fugué. Me vuelven a anexar y me vuelvo a fugar. Me vuelven a anexar y me vuelvo a fugar. Porque la neta, yo no quería, o sea... Pero de las pocas juntas que escuché, había un hombre que se llamaba Guillermo. Viejo, ¿eh? Cabeza blanca, trabajaba en Telmex. Y él dijo, si usted se queda aquí, usted puede construir una vida útil y feliz. Y eso me gustó, Padrino. Ok. O sea, porque al final yo estaba buscando la felicidad. Yo fui un niño retraído. Un niño que todo mundo le golpeó. Un niño que no articulaba bien las palabras. No sabía decir refrigerador. Después de Alcohólicos Anónimos lo aprendí. Tartamudeaba y sopetón en la escuela. Con la droga y con el alcohol, pues me vuelvo maloso. Ya me defendía. Pero si tú me quitas la droga y el alcohol, soy el teto de la sociedad. O sea, no me sé defender. Miedoso, cobarde, sin anhelos, sin aspiraciones. Ese era yo. Pero yo buscaba la felicidad. Y ese hombre me dijo que dentro de Alcohólicos Anónimos estaba. Ok. Sí. Fíjate, ¿cómo esto que tú nos acabas de decir? Creo que hay mucha banda, o va a haber mucha banda que va a poder hacer clic. ¿No? De repente, este, muchos decimos que somos bien malos y que no sé qué. Y que yo soy un tiro. Y no es cierto. No, no es cierto. Eres un chamaco que te hizo falta que te abrazara tu papá. Eres un chamaco que te hizo falta que te sentaran así en su pierna y que te dijeran ya, mi niño. Sí. Yo, porque ahorita esto que tú acabas de decir, a mí el alcohol me dio eso que no tenía. ¿Qué? Valor, seguridad, confianza. Y creo que esto, esto es muy, muy común, ¿no? De sentirse menos, de saberse menos, de verse menos y de ser muy tímido, muy cohibido. A mí hasta la fecha, yo siempre se lo he dicho a la banda, soy un güey bien tímido. A mí me dan miedo las mujeres. Bien cabrón, te lo juro. Igual yo, no sé. Y cuando te digo que me dan miedo las mujeres, yo no podía tener una mujer enfrente de mí porque yo sudaba, me sudaban las manos. Yo decía, mames, ¿qué hago? Más si está bonita. Yo digo, no, mames, no. ¿Qué voy a hacer? Y si le digo algo, y con un gran temor al rechazo, me gustaría que nos platicaras un poquito más de cómo fue tu adolescencia. Porque yo creo que es en la etapa de la adolescencia donde muchos de nosotros tomamos el hábito o el mal uso del consumo, ya sea de alcohol o de drogas. Fíjate, o sea, te decía, yo fui tan reprimido que cuando conocí la droga y cuando conocí el alcohol, yo me fui hasta el filo, ¿eh? O sea, yo me quise fugar hasta el filo. O sea, me fui, yo no hubo un proceso de decir cada ocho días, cada quince días. A mí me gustó tomar y a mí me gustó alcoholizarme. Bien mono, en la calle. Entonces, sí robamos, sí, sí, este, nos subimos a los camiones, quitábamos las cosas. En ese tiempo, las medallitas. Las cadenas. Las cadenas eran el motín, el picayelo que traía. Pero, ¿qué crees que? Sí lo he compartido, pero hoy que han pasado los años, eso lo veo como nada. O sea, me sirvió porque fue el momento en que no sabía ni dónde estaba ni a dónde iba a ir. Anhelaba yo una familia, un hijo. Lo que tú decías, o sea, lo que tú decías es cierto porque yo sentí que toda la vida crecí sin amor. Y eso me hacía falta. O sea, yo entendí, fíjate, fíjate cuándo entendí, en el último anexo, en el 95, 12 de diciembre todavía me acuerdo. Mi hermano estaba anexado en un grupo y mi mamá pues lleva a los alcohólicos agentes y sopas al grupo. Entonces, ese fue, ese anexo fue lo más difícil para mí porque no había ni cortina, nada, la comida. O sea, ahí sí la subí porque verdaderamente ya estaba anexado. Entonces, este, había un padrino que iba los sábados y él cuando compartía no mentaba madres. Yo a todos oí, y él decía que era feliz y que él ahora tenía una familia. Y este, le pedí permiso a mi padrino de platicar con él, déjame platicar con él, quiero preguntarle algo. Y le pregunté, oye, no me acuerdo cómo se llama, fue una sola vez que platicé con él. Luego, oye, ¿dónde está la felicidad? Y él me dijo que la felicidad se construía, que mi entorno, que mis amigos, que la familia, tendrían que ser una muy buena razón para construir la felicidad. Y eso me gustó, y eso lo adopté como que de siempre. Y este, y salí del grupo, pero aún salí con, o sea, sin un propósito padrino. O sea, al final, uno sale del anexo, uno entra a un programa de recuperación, pero al final no tiene uno un propósito de vida, porque uno puede mantenerse sin drogarse y sin alcohol. Yo creo que la vida a mí me trató bonito, porque inmediatamente, inmediatamente conocí al amor de mi vida. Tengo, voy a cumplir en este agosto 25 años de casado. Yo, conozco a la que hoy es mi esposa, también fue un motivo para que yo decidiera y decir, no, pues yo quiero cambiar de vida, ¿no? O sea, yo no quiero, yo quiero tener una vida útil y feliz, como me dicen ustedes, como ustedes me lo prometieron, pero si practicas un programa de recuperación. Y yo quería eso padrino. Entonces, eso es parte de como que la transición de lo oscuro a empezar a conocer la luz dentro de un programa de recuperación. Y creo que lo que tú acabas de decirnos va muy encaminado a lo que nosotros buscamos, ¿no? El podcast se ha distinguido justamente por tener historias en las que nos pueden platicar las dos partes, tanto la parte oscura como la parte donde ya hay luz. Y en esta ocasión, creo que el caso es muy característico, es muy peculiar, porque yo lo decía ahorita, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos justamente esas dudas. Al menos yo a mi llegada, Alcohólicos Anónimos, hace muchos años, yo decía, ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿cuál es el propósito de que yo deje de beber? ¿Cuál es el propósito de que yo deje de consumir? Si a final de cuentas hay algo que dentro de mí no me termina de gustar. Tú decías ahorita, este, pues los viejitos, ¿no? Los viejitos a mí tampoco no me callan chido. A mí me... Yo decía, no mames, estos güeyes me hablan de cosas que a mí no me interesan. Me hablan de cosas que yo ni les entiendo. Yo no tengo nietos para llevarlos a Chapultepec los domingos. Y estos güeyes es lo que me platican. Y de repente, sí, claro. Y de repente, como que la otra parte decir, a ver, hay un chingo de banda que somos de esos años. Tú ahorita que te hacías las cuentas, decías, no más del 95 para acá, son 27 años. Que a querer o no, pues has tenido que estar en la línea. Y cuando yo me refiero a esto de querer o de tener que estar en la línea, pocos casos he conocido yo como el día de hoy tenerte tan cercano. Decir, la mayoría de adictos idealizamos la recuperación. Una vez que yo deje de consumir, todo va a estar de maravilla. ¿Cuál es tu historia al respecto? No es de volada. Mira, otra cosa de las que a mí me llevó a cambiar mi modelo de vida. Recuerdo esa noche que despierto así bien espantado y sudando porque me soñé así caminando en el centro de la Ciudad de México con los edificios grandotes. Y de repente me veo un vidrio de un edificio, me vi mugroso, con los pelos pegados, así todo gastoso. Y la mugre pegada y la ropa así amontonada, ropa tras ropa. Y me veo en el espejo y grité, ¡ah! ¡ah! Y despierto y pues aún estaba en el cuartito de 4x4 donde vivía con mi familia, cinco hermanos, papá y mamá. Imagínate el tipo de vida que teníamos, o sea, casa de cartón. No, 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 pobreza total. Ok. Sin educación. Y este... Yo dije, no, algún día tengo que lograr algo diferente porque si no voy a terminar así. Porque lo vi tan real. Yo a veces escucho, es que tienes que tocar fondo. Yo no quería tocar fondo, neta, neta. Porque yo veía a los viejitos, veía a los que estaban en el exo bien dados, unas patotas así. De elefante. Sí. Y yo decía, yo no quiero tocar fondo. ¿Por qué voy a tocar fondo? No, yo no quiero tocar fondo. Y ya empiezo ese proceso dentro de AA. Este, me alejo de mis amigos, este, me meto a trabajar en una tiendita. Empiezo a tener mi noviecita, que hoy es mi esposa, y empiezo a educarme porque ni la secundaria tenía terminada. Y me meto a la escuela y dije, va, va. Este, para estar cerca de mi novia, que ella vive aquí en Tlanepante y yo en Tlahuac, tres horas de distancia. No, consíguetela más cerquita. Pero pues hay que ser, hay que estar abusado. A huevo, a huevo. Mira, me salgo de la tienda, ganaba 20 pesos diarios, me salgo de la tienda y como yo era payaso, entonces yo ya sabía hablar arriba de los micros. Como yo ya había robado arriba de los micros, yo ya sabía hablar arriba de los micros. Ya no había pánico. Ya no había pánico. A huevo. Y como los alcohólicos somos choros, o sea, la llamo. Espérate, espérate, no me las despiertes, espérame, aguanta. La llamo. Entonces diseñé un poema aquí en mi mente y todo el mundo se enfoca a la mamá. Y yo me acuerdo que, y le robaste los suyos a tu mamá en el grupo, ¿no? Entonces inventé un poema y decía, gracias por darme la vida, aquella gran bella dama. Hoy su recuerdo me queda, solamente su foto en mi cartera, ¿no? Y lo declamaba arriba del camión. Y él le decía, pues de esta manera saco adelante mis estudios. Y la gente daba dinero. Y me salía de las 12 del día de Tláhuac y llegaba a las 8 de la noche. Micro tras micro, camión tras camión, a la casa de mi novia con 200, 300 pesitos por. Entonces yo ya había descubierto la manera de ya no sufrir en ese aspecto. Es lo que nos hace falta luego a los alcohólicos, descubrir la manera de despertarnos y hacer algo. Terapia ocupacional, ¿no me dijeron ustedes? Claro. Y me beneficié porque yo venía a ver a mi novia. Después me aburrí y renté un cuarto ahí en San Lucas, ahí en Las Palomas. Simón. Ya me iba a trabajar todo Vallejo. Cuando estaban construyendo, hace ya muchos años estaban construyendo y no se podía ni parar. No, ahí estaba la pachocha, padre. 300 baros, 400 baros al día. Y ya llegaba otra vez a ver con mi novia. Me casé, padre, ¿no? Me casé, terminé la secundaria. Ya tenía otro monedro de vida. Te voy a decir algo. Yo estaba fastidiado de la vida que yo he llevado con mi familia. No los juzgo, no los critico porque lo van a ver. Pero no me gustaba el modelo personal que yo tenía. Claro. Pobreza, sin propósito en la vida, sin chamba. O sea, vivir por vivir nada más. Entonces, cuando yo llego de este lado, yo digo, me tengo que poner las pilas. Tengo que tener una recuperación con acción porque ustedes me enseñaron la acción. O sea, la fe sola no sirve, ¿no? Claro. Entonces, la fe tiene que ser con obras. Y tenemos que trabajar. Y tenemos que despertarnos. Y tenemos que accionar. Y tenemos que ser gente extraordinaria. Porque si no, las cosas no van a funcionar. Pero también ustedes dicen algo bien cierto. Que van a llegar las pruebas de ácido. Fíjate. Me voy a adelantar a seis años de matrimonio. En esos seis años de matrimonio, mi esposa y yo perdimos tres bebés que no nacieron. Yo no tuve un matrimonio feliz durante esos seis años. Esos primeros seis años. Fue muy difícil. Porque quedarme embarazada y la alegría más hermosa del mundo. Lo más bonito que tú puedes esperar cuando tienes tu familia. Y más cuando somos adictos que no hemos logrado nada. Para mí era un logro poderme casar. Yo los escucho a ustedes y perdí familia. Para mí fue un logro conquistar a una mujer, casarme con una mujer y tener familia. Y el hecho de esperar un bebé. Una ilusión bien grande. Una ilusión, padre. O sea, fue y de repente de la noche a la mañana se pone mala y aborta. Y mi esposita se fue para abajo. Y yo me fui para abajo, pero yo le tenía que demostrar que yo no me iba a rendir. Que yo iba a seguir. Y salimos de ahí. Ahora sí el que sigue, ¿no? Si no se pudo este, al otro, ¿no? Pero en esos seis años perdimos tres bebés. Y es doloroso. Te quiero preguntar algo. ¿Qué fue lo primero que te vino a la mente tras la pérdida del primero? ¿Por qué te digo que del primero? Obviamente tú no sabías lo que vendría después. Pero, pero, ¿qué fue lo que pasó por tu mente en el momento en el que te dicen? ¿Sabe qué pasó esto? No vale la pena luchar. No vale la pena seguir. O sea, yo creo que muchos somos así. ¿De qué sirve que me esfuerce? ¿De qué sirve que deje de drogarme? ¿De qué sirve que hoy tengo un trabajo si me van a pasar las desgracias? ¿Para qué le sigo? ¿Pero qué crees que el programa se me está aquí y taladrando, taladrando? Y me acordaba, o sea, siempre he tenido el programa aquí. Porque yo era de los que estaba así en la junta. Y no sé si me lamentaban, pero yo sentía acá así y escuchaba. Y ustedes decían, muera quien muera, nazca quien nazca, usted no se va a ir a reventar. Usted no se va a ir a drogar. Pero también mi esposa había batallado con un hermano drogadicto. Y ella sí me dijo, si usted se droga, yo no pienso vivir con un drogadicto. Jamás. Ella no conoce una locura como ella. Chingón. Y no me drogué. Dije, voy a aguantar, voy a aguantar. Solo por hoy. Solo por hoy. Pero lo que aprendí de esa lección, de esa pequeña lección, es que las crisis van a doler. Vas a tener sufrimiento. Pero si aguantas, va a llegar la calma. Y vas a tener la oportunidad de seguir adelante. Y es lo que a veces como adictos no sabemos. No hemos vivido eso. O sea, toda la vida hemos tenido una realidad ficticia, drogándote, alcoholizándote. Y cuando nos enfrentamos a la verdadera realidad, mi realidad en ese momento, la pérdida de mi bebé. Ver cómo mi esposa tuvo que salir del hospital así con las lágrimas. Porque no nació nuestro bebé, padre. Y yo tenía que ser fuerte. Yo tenía que demostrarle a ella y demostrarme a mí que yo era capaz de salir adelante, salir adelante junto. Siempre buscó una pareja, una novia que me entendiera, que me quisiera. Ya la tenía, no la pienso perder, no la pensaba perder, padre. Ahorita que te escucho, yo pienso en las cosas que a mí me han pasado. ¿Y a qué me refiero? Es muy fácil para mí que estoy empezando en el proceso de recuperación, que llevo meses, semanas, a lo mejor algunos años, de repente como de, puta, ¿qué cosas me pueden hacer beber? Yo en alguna ocasión, lo he platicado con la banda cuando les pregunto, ¿piensa bien? Porque generalmente muchos alcohólicos actualmente traen o traemos reservas de decir, si a mí me pasara tal cosa, yo no aguanto eso. Yo ahorita te escucho, uy güey, yo me doblegas por varias razones. Dices tú, perdí, pero no me puedo romper, ¿no? Perdí, pero no me voy a doblar. Porque también ahí entra la otra parte. Yo he escuchado muchas veces que dicen en los grupos, el alcohólico no consume cuando está bien atorado. Porque no puede. Porque sabe que de alguna forma, pues la tiene que sacar, ¿no? Tiene que cumplir con la responsabilidad. Dices tú, se muere. Ves a tu mujer derrumbada, empicada. ¿Quién la sacó? Uno la tiene que sacar, padre, ¿no? O sea, uno está diseñado para dar amor, pero no lo sabemos. No sabemos esa parte de nuestra historia. Por naturaleza estamos diseñados a dar amor, pero creemos que es para acá. Yo, o sea, yo toda la vida pensé que mi mamá tenía que mantenerme, mi mamá tenía que darme, mi papá tenía que solucionarme. O sea, esa fue mi vida antes de conocer un programa de recuperación. Después de conocer un programa de recuperación, me di cuenta que no, es hacia afuera, ¿no? Es como cuando Dios creó al hombre, ¿no? Hace el muñequito de barro, sopla aliento de vida. Y el aliento de vida es amor, ¿no? Vamos a reflejarlo de esa manera. ¿Pero qué hacemos los adictos? Al contrario. O sea, la vida es para afuera. La verdadera vida es para afuera, es dar. Para adentro nada más es el egoísmo. Solo yo, sin dar amor. Me fumo la plancha, me fumo a... Todo. Todo. Entonces, ustedes me enseñaron nada más a aceptar. Primer paso. Nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Pero no nada más es aceptar que soy un ingobernable. Aceptar cualquier cosa que acontezca en tu vida. Y dejarlo ir. Y tuve que... A pesar de que no conocíme a mi bebé, tuve que dejarlo ir. Y como te digo, dos más no nacieron. Y tuve que dejarlos ir. Y creo que en este punto, o sea, viene el primer putazo y es doloroso. En el segundo, existía entonces, o para ese entonces, ya el miedo de decir, ¿y si vuelve a pasar? ¿O era así como más la ilusión? Siempre le jugamos a la ilusión. Ok. Vamos por el otro, ¿no? Sí. Vamos, mi amor. Entusiasmado. Ajá. Estamos jóvenes, estamos chamacos. Y vámonos por el otro. Y pum, pum. A huevos. Sí, 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 sí. Res y duro, ¿no? Y sí, se volvió a embarazar a los dos años. Pero pasó lo mismo. O sea, lo volvimos a perder. Y sí me dolió. Pero como yo ya había vivido la situación. Yo pensé, dije, no, 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 vámonos por el otro. O sea, no podemos engancharnos. O sea, el primero me enseñó el dolor. El segundo me enseñó a superarlo. Pero el tercero me llevó a la decepción. Porque uno intenta, 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 te sale y no te sale. Y cuando se fue al tercero, dije, no, ya, ya estuvo, ya. O sea, no generaba drogarme en ese momento. Y decirme, voy a ir a dar en la torre, ¿no? A mí lo que me pasaba mucho era, si ahorita estuviera bien rico este. Fumándome un toque. Fumándome un toque o con unas motas. Con unas monas, ¿no? O unas chelotas así bien frías. Y unos toques de marihuana. O sea, eso yo lo, lo, de repente lo generaba. Pero cuando venían los trancazos, no generaba eso. Yo decía, no, tengo que salir. O sea, me aferraba, tengo que salir. Porque yo no me puedo caer. Y por ahí, recónditamente, había algo que ustedes me regalaron. No beba, no se drogue. Usted puede tener una vida útil y feliz. Y eso también me ayudó mucho, el aguantar. O sea, siempre yo digo, pues aguántala, aguántala. O sea, no que muy recio. No que acá, acá. Cuando se trata de dejarse de drogar, pues aguántala también. O sea, ahí es donde tenemos que demostrar los recios que somos, ¿no? Y yo sacaba esa cualidad del barrio, ¿no? Ahí, en el dolor. Va, que venga otro, ¿no? Me aviento otro tiro, va, ¿no? Entonces esa es la cualidad del barrio, ¿no? No somos rajones, va. Pero cuando no estás en el barrio, cuando estás en la realidad, a veces no podemos y nos vamos a trompar. En la semana platicaba yo con César y platicábamos varias cosas, entre ellas esta parte de que se requiere de mucho valor para poder vivir en sobriedad. Algo que yo aprendí hace algunos años en un lugar donde yo estuve interno era justamente esa parte, ¿no? La sobriedad no es para gente cobarde, ¿no? La sobriedad no es para cualquier hijo de vecino con un alto grado de mediocridad. Y esto, digo, lo digo con todas las palabras que son, con todas las letras que son. A mí lo que hoy me estás diciendo es justamente eso como prueba viviente. La soledad, la sobriedad es algo caro y que no cualquiera trae papá. No cualquiera. O sea, hay que demostrar los recios que somos, la neta. O sea, no podemos titubear porque ya estamos dentro. No hay escapatorios. Entonces me dijeron, de aquí jamás vas a salir. Me di cuenta porque, pues, anexo tras anexo. Y yo me di cuenta que ya no tenía escapatoria. Y oí historiales donde ya tenían más de 30 anexos. Mi hermano, con el que yo bondeaba, ya llevaba más anexos que yo. Y se fue recio, ¿eh? Él se suicidó. Él se puso cordón. Entonces yo me daba cuenta que si yo me volví a drogar, me volví a colizar. Pero así en picada, así en picada. O sea, no iba a decir, hoy me drogo. No, no, no. O sea, reese. O sea, también. Ahorita que te escucho, me viene a la mente eso que dice en el primer paso, ¿no? Y sin sonar acá mamón. Que dice, es muy poco el provecho que obtiene el recién llegado si no se da cuenta de su devastadora debilidad y consecuencias. Mi devastadora debilidad y mis consecuencias. Mi devastadora debilidad, para mí, la piedra. Sus consecuencias, todo lo que se ha llevado. Mi vida, mi libertad, mi juventud, relaciones, dinero, mi familia. Cuando yo me doy cuenta de eso, esto que tú acabas de decir. Yo me di cuenta que si yo la vuelvo a cagar, va a ser hasta el piso. Un día libre, sin paracaídas. Y te decía yo, a mí me puede impactar mucho. Yo aquí lo platiqué un día. Yo no puedo tener hijos. A mí hace años me diagnostican que no pinta mi pluma y me dicen, ¿sabes qué? No se puede. A ver qué pedo. Y yo en algún momento me enojo con la vida y me enojo con Dios. ¿A ti te pasó algo parecido? Fíjate, ya estábamos decepcionados de los tres bebés que perdimos. Pero no estábamos rendidos porque duro y dale, duro y dale. Pues no te vas a rendir, ¿no? Y más si eres rico el... La batalla. Más si eres sabrosa la batalla, pues no te vas a rendir. ¡A huevo, no! Hay que encontrarle sabor a la batalla. No, pues sí. ¡A huevo! Tercer paso, poner mi vida y me voluntad del cuidado de un poder superior. Ok. Y vuelve a quedar embarazada. Pero ahí ya tuvimos mucho más cuidado y casi todo su embarazo estuvo en cama. Y hasta que nació. O sea, nació mi niño. Imagínate. O sea, perdimos tres bebés que no nacieron. Cuando yo fui a mi niño por primera vez, yo pensé que no iba a tener hijos. Dije, no manches. O sea, un hijo es todo. O sea, para mí era todo porque ya había perdido tres bebés. Nace. Yo me acuerdo que llego al hospital así chiquito, así. Me dejan cargarlo así. Dice, agárralo del cunero, ¿no? Y lo agarro así. Así bonito. Empiezo a acariciar. Mis lágrimas empiezan a correr y era un niño rubio, ojos azules. Me dice la enfermera, ese no es. Este, güey. Y era un chamaco y era prieto, así pelos necios, así como los míos, trompuditos. Pero pues era el amor de mi vida. O sea, y hay nuevas razones. Razones para poder construir la felicidad o la sobriedad en un idioma doble A, ¿no? Yo te quiero preguntar algo. Yo he escuchado a muchos adictos, a muchos adictos. Y la gran mayoría, cuando tienen hijos, me han platicado esta parte, ¿no? Hay un momento en el que tú hablas con tu bebé. ¿Tú hablaste con él? Sí, cómo no. ¿Qué le dijiste? Papi, te lo hermoso, gracias que estás aquí. Vas a ver que vamos a estar juntos, te voy a amar, te voy a dar todo, ¿no? Para que no sufra lo que yo sufrí, lo clásico. ¿Y a cuánto tiempo llevas tú en doble A? En doble A, mi niño nace en el 2003. Ocho años. Ocho años aproximadamente. Sí, ocho años. Y este, seis de matrimonio, dos años antes, sí, ocho años más o menos. Y mi esperanza era verlo crecer. Y es una razón. Te decía, todo mundo buscamos la felicidad. Y yo, en mi adicción, yo levantaba al cielo y yo decía, ¿dónde está la felicidad? Este, pero me di cuenta que no, la felicidad no se busca. Que la felicidad se construye. Y fue ahí con mi hijo porque, o sea, a pesar de que ya perdimos a nuestros hijos por algo, por algo, por un milagro. Y nosotros consideramos un milagro que nos dio ese niño. O sea, fue el regalo más maravilloso. Le pusimos Isaac. Isaac significa risa. Y también fue una promesa que Dios le dio a dos viejitos en la Biblia. A Sara y Abraham. Un viejito como de 90 años, ¿no? Que no podía tener hijos. Y le dice Dios, te voy a dar un hijo. Y se lo dio. Y a nosotros nos dan hijos. Y le pusimos Isaac por esa causa. Y se vuelve la razón de mi existir. Y tenía que darle más adelante, más y más. Y me acuerdo de él y su sonrisa, sus ojitos. Nunca lo voy a olvidar. Ahora fíjate. Al año que él nace, Padre, ¿no? Yo tenía 30 años. Nace él cuando yo tenía 29. Me diagnostican cáncer de colon. Joven, chavo, guapo. Sexualmente atractivo para mi mujer. A huevo. Ya había tenido cuatro hijos. Bueno, tres ya no estaban, pero un año. Yo no había tenido en la secundaria. Me puse a estudiar una carrera de técnico en aplicaciones administrativas. Y otra carrera como diseño técnico gráfico. Y la secundaria que terminé. Y en ese lapso yo estaba dando clases de computación en una escuela. Somos adictos en recuperación y somos habilidosos. Una vez el coordinador de esa escuela donde estaba estudiando no tenía maestro. Yo doy tu clase. Si sabes hablar del público, sí. Me subo a tribuna y hago. A huevo. Te hablas yo el sábado. Habías vendido chicles. Y me quedé de maestro ahí. Entonces estaba construyendo yo una vida útil y feliz. Trabajo. Esposa. Y además el regalo más grande. Vivir en la casa de los suegros. O sea, ¿qué más quiere uno? Neta. Vida del ratón, decían. Sí, pues sí. Pero era esforzado. Mi suegra me quiso un buen. Yo era esforzado. Sí, le talaseaste. Sí, le chameaste. O sea, si tú quieres tener una vida plena, feliz, dentro del alcohólicos. O sea, no tienes que trabajar. No hay otra. O sea, las cosas no llegan. Así era. Y la tribuna no te va a dar de comer. Neta, no. Hay que pararse temprano. Hay que educarse. Hay que estudiar. Solamente así vas a tener logros en la vida. Bueno. Entonces mi niño tenía un año. Y me diagnostican cáncer de colon. Ese cáncer de colon. Ese maldito cáncer de colon. Mi papá en ese mismo instante estaba diagnosticado. Él ya había perdido una parte del intestino. Y le habían dejado una bolsa para defecar. Él me lo heredó, padre. Tenemos un cáncer genético por herencia diagnosticado síndrome de Lynch. Y él me dio, mi papá me dio el cáncer. O sea, qué bueno que a lo mejor me hubiera dado los drogadictos. Porque ya hubiera yo terminado en un grupo de alcohólicos de anónimo. Y sin pedos. Y sin broncas. Pero me heredó una enfermedad mortal que mata generaciones tras generaciones. Y me fue peor porque cuando empiezo a adelgazar, a adelgazar, a no poder hacer el baño, a ponerme amarillo. Y llego al hospital de urgencia. Me hacen estudios y me diagnostican lo mismo. Hay una escena donde platicamos mucho mi esposa y yo, ¿no? Me meten en la cirugía. El doctor sale después de tres horas. Y le dice, señora. Clara, se llama a mi esposa. Clara, dice. Y lleno. El tumor que tiene pesa como seis kilos. Está al tamaño de un balón de fútbol incrustado en el colon. Ya se lo quitamos. Pero está perdiendo mucha oxigenación en el cerebro. Bueno. Sus pulmones se están llenando de fluido. Al arrancar el tumor, deshicimos la vejiga porque como tiene venas, tiene arterias. Se desgarra. Quitaron la vejiga con todo el tumor. Dice, ya no tiene vejiga. Se está perdiendo mucha sangre. Nosotros le estamos poniendo, pero está perdiendo más de la que nosotros le estamos poniendo porque nos estamos tardando en tapar esas arterias del tumor. Usted decida. Si usted, este, quiere cuidarlo, va a ser un vegetal. O aquí lo cerramos. Decida. Yo no estaba presente. Era la decisión de ella. Y ahí aprendí una lección muy hermosa. O sea, cómo, cómo realmente sí existe el amor hacia las demás. Sí existe. Este, porque ella estaba dispuesta a cuidar a un vegetal. Y ella le dijo al doctor. No, doctor. Yo soy una persona de fe y creo mucho en Dios. Si yo tengo que cuidar a ese hombre, lo voy a hacer con mucho amor. Pero yo sé que posiblemente él se va a levantar. Y el día que él se levante, va a regalar su testimonio de que Dios lo curó, de que Dios lo sanó y que Dios le regaló otra oportunidad para ir a abrazar a su hijo, para irlo a besar, porque era lo que yo quería para irnos. O sea, salir de ese maldito hospital, correr, volver a abrazar a mi hijo, porque imagínate, tres que perdí. Y luego yo me estaba yendo y él se iba a quedar donde ir. Tanto esfuerzo. Cuál disfrutar, claro. Tanto esfuerzo, ¿para qué? Yo yo quería salir de ese hospital e ir a abrazar a mi pequeño y decirle cuánto lo quería, padrino. Y mi esposa decide que continúe la cirugía. Pasaron algunas horas y... Cuando desperté, me fue peor que mi papá. Mi papá le dejó una bolsa para defecar. A mí me dejaron dos, porque me quitó la vejiga. Actualmente traigo una bolsita para orinar. Se llena la bolsa, porque no tengo vejiga. Sacaron los sureteros y tengo que orinar. Pero tenía una bolsa donde tenía que defecar. Pero ahí también hay lecciones de vida, padrino. Porque ahí me daba cuenta cuánto la estaba cagando y cuánto la estaba regando. Y otra vez el problema. O sea, si uno pone mente receptiva, pero ¿qué es el problema? Y no lo oyes como si fuera una terapia así, de que te doy en la torre o me das en la torre. No, cuando mamas la terapia real, cuando mamas el espíritu de alcohólicos anónimos, tu mente reacciona de diferente manera. Tu recuperación funciona de diferente manera, padrino. Porque yo trataba de poner atención, porque yo ya no quería tener esa vida que yo había tenido antes. Y me vi en el espejo como un monstruo, mis dos bolsas. Y el programa se aplica. Fue la primera vez que aprendí a amarme. A mí, a mí, mi condición. Yo batallí mucho de chamaco por pelos necios, dientes chuecos. Me decían el gárgame, el erizo, el mongol. O sea, ¿por qué no me dejó un Brad Pitt o algo diferente? Pero los peores, padrino. Pero cuando me veo como un monstruo, ustedes me dejaron, aceptar. Y para mí, en mi forma de ver el programa, aceptar es amar. Y amar es dar, darse a otra persona y a uno mismo. Y el día que me veo en el espejo, dije, te voy a amar, Guillermo. Así con tu condición, te voy a amar. Porque la felicidad no se busca, no se pide, no se exige, no se compra, no se ruega. La felicidad se construye. Tu entorno, tu familia, tus hijos son una razón, no el motivo, una razón. Porque todos, muchos hacemos las cosas por un motivo. Pero una razón es diferente. La razón era mi hijo, por la que yo tenía que amarme. Él no me podía haber rendido, porque iba a crecer. Y así como yo vi a mi padre tirado en la enfermedad, que gritaba, Elisa, tráeme de mi agua, Elisa, ya se me cayó la bolsa, Elisa, ya me ensucié. Yo no quería que mi hijo me viera así. Y me tuve que levantar, y amar esa condición. Y empezar a rescatar mi trabajo, empezar a rescatar mi vida. Porque estaba mi niño, padrino. Entonces, por eso te doy la lección. Ahí me di cuenta cuánto la cago, cuánto la riego. Entonces, ¿eso duele? Sí, duele. Y duele profundamente en el alma. Porque ya no eres la persona que creías que eras. Pero cuando ves el lado oscuro de lo que fuiste, el no amarte, el no aceptar tu condición, cuánto tiempo te llevó el no acercarte a una mujer, el no enfrentarte con un diálogo con alguien. El simple hecho de pararte del pizarrón y hablar con tus compañeritos. ¿Cuánto eso me afectó? Y hoy eso no me iba a afectar, mi condición. Porque estaba mi hijo y la razón mi esposa, mi hijo, mi familia. Alcohólicos Anónimos me lo estaba regalando. Las miles de doble A, padre. Entonces, tengo que echarle acción. ¿Cómo ves? Fíjate que ahorita que te escucho, yo te puedo decir que veo cosas o me imagino cosas. Yo te decía antes de que prendiéramos la cámara, yo he sido muy puto en este pedo. Yo he sido muy cobarde. Dijiste algo muy acertado al principio. La gran mayoría de adictos, como yo, le tenemos miedo al dolor. Le tenemos miedo a sufrir. Yo últimamente he estado buscando esa parte de equilibrio. Porque es muy curioso. Todos queremos hacer a un lado el dolor, pero nadie nos queremos hacer o acercar para quitarlo. Porque para que se vaya tienes que sentirlo. Sí. Y de igual forma, el amor nos causa un chingo de miedo. ¿No? Esto es algo bien complejo y que yo le he estado buscando la forma. Porque, por un lado, mi mente me dice, güey, yo quiero que me amen. Yo quiero encontrar y yo me poncho y me voy a poner bien, me vale madre. Yo quiero encontrar una que me ame. Y ahorita, y te lo digo con mucho, mucho respeto y mucho, mucho cariño, el verte a ti platicando y decir, tu pareja, que diga, como a usted yo le voy a echar huevos. Yo en lo personal digo, no mames. Todo el mundo quisiera una pareja así, güey, ¿no? Pero para sentir ese amor, pues hay que evitar el miedo, ¿no? Y si se va y si me engaña y si esto y si aquello y si luego pasa tal cosa, es un pedo. Porque para llegar al dolor y al amor lo que tienes que evitar es el miedo. Lo que le tienes que partir de su madre es el miedo. Y es algo con lo que yo vengo ya predispuesto. Dicen, miedo a una enfermedad del alma casi por sí sola. Esa hebra tan podrida, tan corrosiva, capaz de destrozarte todo. Y que para mí, en lo personal, ha sido una talacha constante. Te decía, yo soy muy cobarde. A mí no me gusta que me duela. A mí no me gusta sentir que me enamoro porque me da miedo la pérdida. No es el amor lo que me da miedo, ¿eh? No. Es la pérdida, es el fracaso, es el engaño, es la mentira. Sin embargo, todo eso me obstaculiza para que yo pueda llegar al amor. Yo te escucho y tú dices, tenía un motivo, tenía una razón. Y haces la diferenciación, ¿no? Un hijo, después de tres pérdidas, la ilusión de cualquier persona. Que después de esas pérdidas, ver materializado ese sueño, es decir, yo de donde me tires, me voy a volver a parar. Y vamos a ir sobres. ¿Qué más fue lo que pasó? ¿Está cayó, padre? No, porque... Fíjate, ahí te va. Sin tapujos. Se empieza a echarle acción. Por mi hijo. Razón, no motivo, razón. O sea, yo digo que mi felicidad tiene que ser por razón, no por motivo. Ok. Si hay motivo, es que... Miedo, inseguridad, todo. Ok, ok, ok. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de todo... A lo mejor no lo sabía. Pero yo ya había perdido tres bebés. O sea, yo lo amaba a él con todo el alma. Entonces, y motivo de seguir adelante. Y era él. ¿Qué hubiera pasado? Muchísimo. Ahí te va, padre. Un año después de mi enfermedad, aún yo recibiendo quimioterapias. Aún a punto de recibir radioterapias porque quedé jodido. Imagínate, todo el estómago destrozado. Tengo una herida así, luego infectada. Más de seis meses para sanar. Luego se me rompía la bolsa y se caía la orina encima de la herida. Y mi esposa me quedaba. Tenía que limpiar. Y yo nada más le hacía así. ¡Oh! ¡Oh! Lo mejor hagan yo tu tatuaje. ¿No? Venga. No, imagínate. O sea, y... Literalmente con los intestinos de fuera. Pero, este... A lo mejor es más o menos... Ya estaba acostumbrado al dolor. Y recuerdo ese 9 de abril, 2005, sábado. Mi esposa y yo unos días discutimos porque... Yo estaba aún frustrado por mi condición, ¿no? Y este... Y me decía, pues es que... Ya cuánto tiempo de enferma. Y no hemos ni salido a nadar. Yo quiero ir a nadar. Mis papás nos van a llevar. Lo que sé es que no tengo dinero. No estoy trabajando. ¿De dónde? Pues yo sí voy. Ellos me van a ayudar. Vete, yo me quedo. Yo me siento mal. No puedo. Estoy indispuesto, ¿no? Mi niño ya tenía dos años, Isaac. Y en la mañana abro los ojos y ya están arreglados para irse. Entonces se abre así la puertecita y se asoma mi niño. Se asoma. Y luego su sonrisa así bien hermosa, así sus ojotes así bien bonitos. Le decía, vamos, padre, vamos. Le digo, no, mi vida. Vete. Te quiero mucho. Al rato te veo, corazón. Fue la última vez que lo vi con vida, padre. Se ahogó en el balneario. O sea, ¿te imaginas? Yo, la neta, son de las cosas que ahorita que yo te escucho y te lo dije muy claramente, ¿no? De repente es muy fácil que yo me haga de pedo por muchas cosas. Que si, y neta, ¿eh? Yo no estoy hablando de más, ni tampoco lo comparo para nada, porque sé que es muy preciado para ti. Yo me la hago de pedo o yo me complico mi vida cuando termino una relación, cuando las cosas no se me dan, cuando la economía quizá no está como yo quisiera que estuviera. Ahí es cuando de repente es así como de, ¿qué pedo? Te platiqué en algún momento, hace muchos años, cuando yo me entero o cuando me dicen el primer diagnóstico de que no podía tener hijos, me fui en picada, en picada. Y para mí el regalo de hoy, para mí este testimonio que tú me estás dando, decir, perdiste tres hijos y después el que sí se te realiza, el que sí nace, el que sí lo ves en su primer año, el que lo ves en su segundo año, también se te ahoga. Imagínate, recuerdo ese sábado en la tarde, hablan por teléfono y mi cuñado contesta y es moreno mi cuñado, moreno así y veo, o sea, yo veo como levanta el teléfono y le dicen algo y se puso blanco y abrió los ojos así, pero así un dolor que también él vivió y dije, algo pasó. Y me dice, cuñado, dice, voy a ir allá porque pasó algo, dice, no sé qué pasó, dice, pero quédate a cuidar la casa, se la van a robar, se la vayan a llevar o qué, ¿no? Pero en ese momento yo sentí algo en mi corazón así, como que una angustia bien, bien gacha así, una angustia. Feo. Feo, algo horrible. No, no, yo voy contigo. No, yo voy a ir. Y ya me fui y me siento en la parte de atrás del carro. Iban cuchichando. Yo nunca me imaginé lo que me iba a encontrar. Porque llegamos al lugar. Me bajo del carro y no estaba mi esposa. Mi suegro se me acerca y me abraza y me toma del rostro y me dice, tu hijo se murió, se ahogó. Y fue un choque así terrible que yo sentí en ese momento, padrino, y dije, ¿cómo, cómo es posible? A ver, no, no entiendo. Si tu hijo está muerto, ¿y dónde está? Entonces, ahí es cuando yo comprendo que al lugar donde estábamos llegando era como una agencia de funeraria. Y veo la agencia funeraria y me dice, está allá, lo tienen allá. Y entonces corro y me subo unas caleritas y un tipo se me pone enfrente y me dice, ¿dónde vas? Lo voy a ver a mi hijo, no puedes pasar, voy a ver a mi hijo. Dame permiso. Dice, está allá. Y entro y era una camita así de piedra y el cuerpecito aquí, mira, tapadito con una sabana. Ya me voy a hacer esto. Y vi a mi nene sin vida. Y empiezo a verlo y lo agarro así, mira, el cuerpo muy inerte. Y empiezo a gritar, ¿por qué, Dios? O sea, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué tengo que vivir todo esto? O sea, no me has dejado tener hijos. Los que me diste, todos ya se murieron. No pude tener tres. Luego tengo que enfrentar la maldita enfermedad del cáncer. Y ahora me estás quitando lo que más amo en la vida. ¿Cómo es posible? Y fue un dolor así terrible, ¿no? Y me jala alguien del rostro y dice, no puedes estar aquí, por favor, salte. Me doy la vuelta y mi llanto es ir. Mi llanto. Entonces, te había dicho que mi esposa no estaba, ¿no? Y la agencia estaba así como que al lado de la autopista. Y yo veía cómo pasaron los carros. ¡Fa! 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 Y en ese momento dije, ¿cómo va? ¡Cómo va! Y nada más hice así, y llega mi esposa y me abraza. Ella nunca supo qué iba a hacer o cuál iba a ser mi reacción. Y me dice, no pasa nada. Dice, yo estoy contigo. Ya se puede. Y yo creo fue, para mí, fue lo más doloroso. O sea, no me dolió haber, o sea, era una pequeñez la enfermedad que yo estaba pasando en ese momento. Y ahí sí, yo a veces comparto en los grupos que no nada más se vive un fondo de sufrimiento tomando droga, tomando alcohol. Porque, pues, terminas en la calle, terminas mugroso, sucio, y a lo mejor sí llegas a conciencia. Pero no es lo mismo vivirla sin nada, Padre. No. Y te hundes en lo más profundo del dolor y del sufrimiento, donde ya no quieres vivir. Donde ya no quieres que... O sea, no sabes qué. O sea, nada más respiras por respirar. Vives por vivir. Y se pierden todos los propósitos de tu vida. Ya no hay, otra vez, nuevamente, ya no hay algo que te motive. Ya no hay un motivo para vivir. Fíjate cómo... Y te lo digo por lo que estoy sintiendo yo, eh. Este episodio de reclamo, de reniegue, como tú lo quieras llamar, pero que al mismo tiempo, pum, te ancla, ¿no? ¿Cómo trabajaste esa parte? ¿Cómo trabajaste? Y te lo pregunto de forma muy personal. Porque, pese a muchas cosas, yo ahora lo he trabajado de una forma, ¿no? Pero también yo quiero encontrar solución a lo que me toca, a lo que yo sí puedo hacer. Hay cosas que yo no puedo hacer. Pero la otra parte, la que a mí me toca o de la que yo soy responsable, es lo que tú me quieres... Lo que yo creo que tú me vas a regalar. Decir, ¿cómo trabajas el pedo? Decir, yo no, yo no, eso no fue para mí. Solo no puedes. Ultimadamente, solo no puedes. Yo me tiré seis meses. La dépera, así bien gachodía, yo lloraba. O sea, ella no quería ir a mis terapias. No quería recibir tratamiento ya, y... Y fíjate cómo lloraba. Yo lloraba, y así, que todo se acabe, ya llévame. Dios mío, ya llévame. No quiero saber nada de esta vida. Por favor, ya llévame, que todo se acabe. No pensaba en drogarme ya en ese tiempo, padre. O sea, no pasó por acá. No sé, si hubiera pasado, quién sabe si me hubiera drogado. Ese día sí me aventó un cigarro, nada más. Pero al sentirlo, lo boté y no. Pero yo quería que Dios me llevara, ¿no? Ya no quería saber nada, yo quería morir. Y mi esposa también lloraba en su habitación. Por lo mismo. Por su lado ella lloraba. Pero fíjate cómo ella lloraba. Ella estaba en cada... Y la escuché y decía, señor, ya perdí todo. Perdí a mis hijos. Perdí mi motivo que me diste, mi hijo. No, Isaac, ya lo perdí. Estoy perdiendo a mi esposa. Dice, yo ya no aguanto, señor. Pero tú tienes el poder de levantarme. Dice, porque yo no quiero estar tirada. Esa es la diferencia. O sea, ¿cómo lloramos los seres humanos? ¿Cómo lloras cuando entras en crisis? ¿Para que todo se acabe? ¿O para ser levantado? Vierda. Y ahí es donde tú tienes que decidir. Si quieres ser levantado. O húndete. Pero húndete así como vas. Porque si no vas a lograr esa capacidad. De resistir. El dolor y el sufrimiento. Pues no tiene caso que uno prolongue un proceso de recuperación. Pero no tiene caso. Porque no vas a ser ese valiente que necesita doble A. Porque doble A necesita de gente esforzada. De gente. Extraordinaria, Padrino. Y creo que el caso tuyo. Yo te decía. A mí me impactó de sobremanera hace años. Ahorita que yo te escucho. Yo también me viajo a muchos momentos. No, no. Yo estoy ahorita así como impactado. Decir no mames. Porque te decía. Fácil es decirlo, ¿no? El que se necesitan huevos. Y perdón. Pero se necesitan muchos huevos. Para mantenerse firme. Ante ciertas pérdidas. Dices tú. Me incrustaron muy bien el chip. De que nazca quien nazca. Y muérase quien se muera. Ya lo sabían ellos. Imagínate los que nos antecedieron. Ya sabían lo que iba a pasar. Imagínate toda esa generación de alcohólicos. Pero alcohólicos de veras, ¿no? Que sufrieron. Que estuvieron en las guerras. Que estuvieron en la peste. Que estuvieron en pandemias. También hubo alcohólicos que estuvieron en pandemias. Y hubo muchos que salieron. Sobresalieron. Alcohólicos extraordinarios. Yo quiero ser uno de esos, Padrino. Yo quiero ser uno de los que hable. Y le diga a los enfermos. Tu enfermedad tiene remedio. No tienes por qué estar viviendo como enfermo. No tienes por qué vivir como enfermo. Porque yo decidí no vivir como enfermo. Con mi condición. Yo soy diagnosticado. Como un enfermo. Pero el enfermo. Es mi cuerpo. El enfermo. Podría ser mi espíritu. El enfermo. Podría ser mi alma. Pero yo no. Porque yo soy alcohólico. Soy doble A. Me lo enseñaron ustedes. Y entonces. En esa situación. ¿Cómo lloras? Para que todo se acabe por ser levantado. Y mi esposa. Me dio el ejemplo. Quería ser levantada. A pesar de todas las circunstancias. Entonces voy a donde está ella. Y le digo. Vamos a levantarnos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y nos abrazamos. Y lloramos. Y lloramos. Y lloramos. Y lloramos. Y nos volvimos a encontrar. Pero ya sin nada. Otra vez solos. Otra vez desde cero. O sea. No importa. Cuántas veces caigas. No importa. Cuántas veces. Fracases. Siempre va a haber una oportunidad. Lo que decía Bill W. Cuando se le manifestó en el cuarto. Fue. Hacia la cuarta dimensión. Siempre hay esa oportunidad. En cualquier circunstancia. No importa cuánto tiempo caigas. No importa. Esa oportunidad está. Aunque no caigas todos los días. Ahí está esa oportunidad. De levantarte. Y levántate como hombre. Levántate como alcohólico. Es que a lo mejor tú tienes mujer. Tú tuviste una mujer. Me costó trabajo tenerla ahí a un lado. También Padrino. Porque yo tuve que desprenderme también de amor. Y entenderla cuando ella estuvo caída. Porque también la cuidé. También la entendí. Y el amor es recíproco. ¿Te imaginas? Si. Si. La hubiera tratado con celotipia. O hubiera sido un desgraciado. Que la engañaba. Que le pegaba. Pues vámonos. Hubiera tenido yo ese cariño. En ese momento. No. Todo cuesta. Y todas las acciones que tú hagas. Van a tener una repercusión. Y ustedes me enseñaron. A que yo tenía que ir por las mieles de doble A. Y en ese momento la repercusión. Que a mí me levantó. Fue el amor. Que en un principio. Y el entendimiento que yo le tuve a mi esposa. Y ahí estuvo para levantarnos junto. Ahí está la receta Padrino. Creo que ahorita. Que se viene. Todas estas ideas a mi mente. Es decir. Yo me complico muchas veces la vida. Por cosas que no tienen tanta complejidad. Yo te escucho a ti. Y me gustaría. Para ir aterrizando. Para finalizar la plática que tenemos. El cómo. Cómo vuelves a resurgir. Porque. Yo sé que no es fácil. Yo sé. Yo no tengo ni la más mínima idea. Al alcance de mi dolor. Y mi percepción. A mí a veces me freno. Ante ciertas cosas. Tú cómo pudiste sobresalir. Cómo pudiste levantarte. De tales putazos. Fíjate. Uno llega sin aspiraciones de nada. Haz de cuenta que fue como que mi recaída. Ok. Porque vamos a tomarlo así como una recaída. Y tienes. Estás en el fondo. No sabes nada. Yo leí un libro de Dante Gebel. Que hablaba de la visión. Que todos los seres humanos necesitamos tener una visión. Que tenemos que convertirnos en seres humanos. Con una visión. Entonces. Yo empecé a visionar. Tener otra vez un hijo. Y empezamos a esforzarnos. Porque este. Pues ya le gana. Pero los doctores me decían que yo no tenía la capacidad de tener hijos. En ese. En ese. Dime directe. Mi esposa y yo nos volvimos a disfrutar como nunca. Porque nos fuimos de vacaciones. Trabajábamos para los dos. Ya no teníamos hijos. O sea. Ya no. Había dolor. Pero no teníamos por qué sufrir. Este. Lo que había pasado. Porque al final y al cabo. Pues ya tenemos una vida. Y a poco vamos a desperdiciar esa vida. Sí. Aparte después de tanto dolor. Eso al mismo tiempo los fue uniendo. Los fue anclando muchísimo más. Precisamente por ese dolor. ¿No? Por ese amor. Claro. Y no voy a estar desperdiciando mi vida por. Hoy no sufro. Porque se fue hijo Isaac. No sufro. Neta. O sea. Ya no lo amo. No puedes amar algo que no tienes. No lo amo. Se fue de mi vida. Y ya no sufro. Porque no está. Entonces estuvimos buscando la forma. Visión. Estuvimos buscando. De volver a tener hijos. Y el programa. Dios. Como ustedes lo quieran llamar. Es tan maravilloso. Y los milagros existen. Que nos dio la oportunidad de volver a tener hijos. Un hijo. Tengo un hijo que tiene nueve años de edad. Es el amor de mi vida. Pues no. Me quedé sin trabajo. Me quedé sin nada. Y este. Y la visión me dijo. Pues tengo que construir un negocio. Porque nadie me va a dar trabajo. No podía ir a una fábrica. Porque por mi condición ya no me daba. Donde estaba dando clases. Ya no quisieron darme. Trabajo por mi condición. Entonces yo como alcohólico. Yo no me puedo quedar ahí tirado. Esperanzado. A que mi suegra y mi suegro me resuelvan la vida. Te hablo así porque pues yo estaba ahí en la casa de mis hermanos. Entonces tuve que levantarme. Tuve que construir la felicidad que yo quería. A través de una visión. Y empezar a aprender otra vez. Modelos de negocios. Que podía fabricar. Que podía hacer. Con la experiencia que me había dado la escuela. Y al mismo tiempo. Viene esta sorpresa. De que volvemos a ser papás. Creo que es de las cosas más grandes. Y tú decías ahorita en tu plática. En algún momento te quisiste preparar. Para también vivir las mieles. Sí. Eso es. Esa es la visión. Prepararte. Las mieles de doble A no llegan así por sí solas. No son mágicas. Espérate a que lleguen las mieles. Quédese aquí. Venga. Ve conquista. Ve conquista. Porque justamente. Yo ahí. Ahí sí hago tablas. Con esta parte que tú estás mencionando. Muchos. Muchos de los alcohólicos que yo conozco. No puedo generalizar. Pero muchos de los alcohólicos que yo conozco. Hablamos de querer una vida de éxito. Y tenemos esa falsa ilusión. De que la vida de éxito. Es tener dinero. Es tener seguridad emocional. Es tener como la vida resuelta. Y justamente lo que te va a dar ese éxito. Es que vayas consolidando poco a poco. Es esos pequeños momentos de felicidad. Para irlos acumulando. Que a final de cuentas. Eso es con lo que te vas a quedar. No con alguna posesión. No con alguna persona. Sino con lo que en el camino. Vayas desarrollando. En consecuencia de haber tenido tu posesión. Lo que tú tengas. Ahorita que tú platicabas. Antes de prender la cámara. Decías. Hoy en día. Tienes tu propio negocio. Eres un emprendedor. Que al final. De todo este desmadre. Porque para mí. Yo lo veo así. Digo. Es mucho desmadre. Porque hoy. Gracias a lo que tú haces. Hay familias que dependen económicamente de ti. Gracias a lo que tú haces. Dices. Llegó ese momento maravilloso. Donde vuelves a ser padre. Tienes a tu hijo. Y por la forma en como yo te escucho. Eso es lo que a mí más me puede poner. Sobrio. De muchas formas. ¿No? Lo amo. Con toda mi alma. Lo amo. Con todo lo que yo soy. Tienes tu negocio. Tienes tu familia. Hoy te veo. Y. Yo no veo tu condición. Y no porque quiera verla. Me refiero a que. Yo veo hoy. A un hombre. Como esos hombres. De los que nos hablaron los alcohólicos. Porque a mí también me leccionaron así. Un hombre hecho. Un hombre. Con H de hierro. ¿No? Que decían antes. Un hombre real. No un pinche mamarracho. No un pinche remiendo de alcohólico. ¿Sabes cuál es el problema luego que tenemos los alcohólicos? Que te crees toda la enfermedad. Toda tu vida. Toda la vida subes a tribuna y dices. Soy un enfermo alcohólico de recuperación. Pero ¿cuándo vas a ser exitoso? ¿Cuándo realmente vas a disfrutar de la sobriedad? Que se construye. O sea, el éxito no es lo que logres económicamente. No es lo que logres familiarmente. El éxito es lo que tú eres para dar hacia los demás la capacidad que tú logres de influir en otro ser humano. Esa es la plenitud. ¿No dice el doceavo paso que ayudemos a otro ser humano? Sí, claro. Esa es sobriedad. Porque hoy, y a lo mejor es presunción, Padre, no. Pero yo tengo la capacidad de no enfermarme con cualquier terapia. Yo tengo la capacidad de dar mi experiencia a otro ser humano y decirle, ¿dónde estás equivocado? Y esto, y esto, y esto te puedes levantar. Fíjate, ese punto fue como que el final. ¿Cómo? Cuando mi hijo nació, este Adriel, se llama Adriel, mi hijo de nueve años, pues mi negocio estaba en un departamentito chiquito. Y en la madrugada me desperté, poder de la visión, me desperté y fui al baño. Y de repente veo que está la computadora aquí, mi tela aquí, la impresora aquí. Y dije, en la torre, este, ¿dónde va a jugar mi niño? ¿Va a crecer y a poco aquí lo voy a tener jugando? Y este, entonces me metí al baño y me puse a pensar. Y así, ¡pum! Se me prendió el foco. Voy bien emocionado con mi esposa y despierto como las sedes de la mañana y digo, ¡Clara, Clara! ¿Qué pasó? Luego, en tres años voy a construir un departamento acá arriba para que el niño tenga su cuarto. ¡Oh, déjame dormir! En tres años voy a construir. ¡Oh, déjame! Mañana platicamos. Y se queda dormido y yo me quedé toda la noche así. Con los ojos abiertos, pero lleno de felicidad. O sea, porque tenía que lograr construir un departamento para que mi niño jugara. Eso fue, este, cuando cumplí 40 años. Tengo, este, 48 años. No lo logré a los tres años, lo logré a los cuatro años. Pero ya era una visión, ya era un objetivo. Ustedes me enseñaron a vivir solo por hoy. Y muchas veces me dijeron, no, se futurice. Pero para mí ya era necesario futurizarme. Tenía un objetivo claro de lo que yo quería. Y considero yo que lo que siempre se nos ha dicho en los grupos de alcohólicos arónimos. No te futurices en cuanto al tema del consumo. En cuanto a beber. En cuanto a todo lo demás, futurízate. ¿Cómo te quieres ver dentro de cinco años? ¿Cómo quieres que tu vida sea dentro de tres, dentro de diez años? Porque obviamente a mí hubo un padrino, Lalo, que de verdad yo en algún momento lo quise un chingo. Que me decía, ¿cómo tú quieres tu vida dentro de cinco años? No, pues la quiero. ¿Y qué estás haciendo hoy? Porque se va elaborando. Y lo que tú decías, ¿no? Se va construyendo. Es a partir de lo que yo haga hoy. Yo veo a mucha banda aquí en la clínica. ¿Sabes qué? Ahora que salga, le voy a echar ganas. No, no mames. Échale ganas hoy. Porque hoy va a ir edificando lo que el día de mañana, sobre lo que vas a ir construyendo. Sobre lo que le vas a ir poniendo. Todo eso de más que quieres que tenga la torre de tu vida. Tú dices, dentro de tres años quiero mi departamento aquí. No lo logras en tres, lo logras en cuatro. Hoy, esto a mí, a mí, a mí, a mí en lo personal, ¿eh? A mí es lo mejor que tú me puedes regalar. Es decir, lo he logrado. Has logrado lo que todo el mundo pensó que no ibas a lograr. Tu propia familia, tu hijo, tu propio negocio. No necesariamente tienes que depender económicamente de ser, y no porque sea algo malo, sino de tener solamente un salario, sino que vas por más. Cuando recién me quedé con esa discapacidad, mi suegra y mi suegra me decían, ve al gobierno por tu credencial, que te den. Y yo le dije, no, o sea, yo me tengo que demostrar que yo tengo la capacidad. El día que sí necesite que alguien me dé, lo voy a tomar. La bronca que los adictos tenemos es que como nos dan, todo es para acá. Todo, todo para acá. Entonces, yo tengo que cortar esa debilidad de acá. Y esa madre es alcanzar madurez. O sea, realmente, él dice, me decía a mí un padrino, el fruto, cuando ya no pide nada del árbol, es cuando madura y cae. Cuando yo dejo de pedirle a la vida que me dé, es cuando yo maduro y es cuando yo voy en búsqueda de lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero. Fíjate, vamos a cuestionar a la audiencia. Sabemos que debemos platicar con Dios. ¿Cómo platicas? ¿Pides o agradeces? Punto. Uno. Otra. Aquí se va a ver el grado de recuperación que tenemos y a lo mejor es un conflicto con muchos. Pero dime y reflexiona de aquí a tres años dónde vas a estar exactamente. Y tienes que estar en tres años ahí donde quieres estar. O sea, pregúntate y cuestionate eso. ¿Realmente estoy viviendo un proceso de recuperación o sigo en recuperación? Claro. ¿Realmente estoy viviendo un proceso para lograr una vida útil y feliz o simplemente me quedo en la felicidad? Porque la vida tiene dos opciones. Ser feliz o ser muy feliz. Punto. Todo lo demás que ha acontecido en mi vida solamente son pequeñas circunstancias que tuvieron que llegar para que yo decidiera cómo quiero vivir. Si feliz o muy feliz. Para despedirnos esta noche, yo hoy te puedo decir, me quedo muy satisfecho de todo lo que yo escuché. Me quedo, y cuando te digo que muy satisfecho, porque también yo me llevo algo. Hoy te lo puedo decir con mucha sinceridad, hoy yo me llevo algo muy importante. Y creo que el escuchar un testimonio como el tuyo, lejos de que pudiera ser morboso, trágico y la chingada, a mí me da la esperanza de decir, eso que a ti te despierta, eso que a ti te activa, poderlo lograr transmitir a alguien y a través de ello crecer para solidificar un sueño, un objetivo, para mí es oro puro. Yo hoy de verdad te agradezco mucho el que te hayas tomado el tiempo. Estoy seguro que esto va, puta, para las personas que realmente tenemos el problema, para las personas que estamos trabajando constantemente en buscar ese motor para continuar. Muchas veces es muy fácil compararnos, puta, pero es que ese güey le fue bien, pero es que ese güey todo le dan, pero es que... Y dicen, a ver güey, compárate con una persona exitosa. Y hoy para mí, tú eres un güey, perdón que te lo diga de esta forma, pero es una persona sumamente exitosa. ¿Por qué? Porque no te doblegaste. ¿Por qué? Porque sigues manteniéndote en la línea. Porque después de 22 años que tú puedas decir, yo quiero platicar lo que yo he encontrado, lo que yo he vivido, eso a mí me da más que cualquier cosa. Memo, de verdad, yo te agradezco muchísimo, muchísimo. Estoy seguro que no va a ser la única vez que vas a estar con nosotros. Ya vendrán más cosas y mejores. Hoy a mí me dejas sin palabras para muchas cosas, con un hundito aquí, por cosas personales, y que yo te agradezco mucho este testimonio de vida y de éxito que veniste a regalarnos. Estoy seguro que para la banda que nos está viendo, yo a nombre de todos los huracanes que nos están siguiendo, a nombre de toda la gente que nos ha mandado un mensaje, esto vale más que cualquier cosa, de verdad. No es el éxito tener dinero, tener mujeres, tener propiedades, ser tan conocido. No, el éxito es superarte a ti, doblegarte a ti, por alcanzar lo que tú tienes como objetivo. Y hoy que tú lo tienes, no me queda más que decirte gracias por compartirlo. Gracias a ti. Gracias por permitirme escucharte aquí y por dejarme ver que se puede vivir sin consumir a pesar de tanta dificultad. Te lo agradezco un chingo. Y ya para despedirme, estás buscando la felicidad, no la vas a encontrar, la felicidad se construye. Tus hijos, tu entorno, tu familia, son una muy buena razón para construir la felicidad. Felices 24 horas, Dios me los bendiga. Neta, me quedo atorado en muchas cosas. Te lo agradezco un chingo a seguir en esta elaboración de eso que tú nos dices, ¿no? El elaborar esta felicidad que a mí en lo personal todavía quiero seguir continuando con muchas cosas. Hay que ser ambiciosos. Muchísimas gracias a toda la banda, de verdad, muchas gracias. Esperamos que de verdad puedan compartir. Hoy, hoy yo le pido a toda la gente que nos está viendo, ayúdenos a llegar y a que la historia de Memo de verdad logre romper y llegar a más y más personas. Banda, muchísimas gracias. Esperamos seguir contando con su apoyo. La gente que no se ha suscrito, suscríbanse al canal. Síganos en Facebook, en Instagram. Descarguen el contenido en Spotify. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos, se los prometo.